¡Agua! ¡Entreguen un vaso de agua! No lo es necesario, ya estás despertando. Este fue mi primer misil nuclear. Espero que estalles en mil pedazos viejo de mierda. Amiga, ¿qué mensaje te mandaron para que te desmayaras? Pues te cuento. Necesito algo dulce. Aquí hay agua con azúcar. Aquí hay chocolate. Pobrecita, no le den más dulce. Eso le pasa a las mujeres mayores por hacer desarreglos. Mabel, ¿quieres que llame a un médico? No, gracias. Ya me estoy sintiendo mejor. Les agradezco, les agradezco a todas sus preocupaciones. Pero creo que hay Mabel Pampluna para rato. Anda a dejar este queso y la uva a la cocina, hombre. ¿Por qué a las siete después de la comida? Para que no se diga que en esta familia somos machistas. Claro. Papá, pero ¿cómo entras como Pedro por su casa? ¿Desde cuándo tienes llaves del departamento de la tía Olívia? No, no, no son de él. Son mías. Se me quedaron en la radio. Gracias por traerme las manos. Millón de... ¿Cómo es esto que se deje caer por acá para quedarse callar? ¿Qué es lo que pasa? Sí, pues mames. Expláyes, pues. Diga, ¿por qué la dama no se puede casar con la cotecita? Mire, mamita, yo sé que usted está preocupada porque la cotecita y yo no tenemos ni plata ni casa propia, pero nosotros nos amamos, po. Y si confiamos en nuestro amor, vamos a salir adelante. Ya, pues mames, hable. ¿Ah? Además, yo le acabo de regalar una fiesta de matrimonio. ¿Ya lo damos? Y esa cuestión no me la regalaron nada a mí. Ay, sosígate, Nicolai. Ya, sosígate. No te pongas ahí pesote con tu mami. Lo que pasa es que me enteré que la cote en el mote, en la... Tenía el carnet de identidad vencido y no se pueden casar así. Ay, qué brindos, ¿verdad? ¿Y eso nomás? Oye, pero mami, eso se soluciona fácil, po. Mire, yo no voy a permitir que nada, ni nadie, se interponga entre nosotros para que nos podamos casar. ¡Viene ahora la oscuridad! Ay, ya, 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 ya. ¿Qué le pasa? Ay, ya, 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 tengo todo el lado tomado. Mame, la llevo, la llevo. Ay, tengo sosiega, te ocurre a... Ay, la única que me puede ayudar con esta enfermedad es la coté. ¿Cierto, nuera? Ya, Adamy y Nicolai partieron, a la farmacia. Acompáñenla ahora, para que no se pierda por el camino y no la agarre el iebro. Ya, hermano. Acompañemos a la princesita Mira que parece Que los papis Quieren estar solitos Yo me imagino Que esta Esta señorita Tan hermosa Es la novia De mi Juela Que bonita La novia De mi sobrino Gracias Que amoroso Yo siempre lo sigo En la radio usted Ah que bien Siempre habla muy bien De usted De su padrino Es que Pancho Y papá se adoran De hecho Pancho Parece más hijo De mi papá que yo ¿No es cierto? Bueno ¿Quién quiere probar Una sangría? Yo Yo La hice con la receta De mi abuelo Que esquisita Florencia ¿Me ayudas a servir? Papá Las llaves después Mira si estoy buscando Por ella es porque Las mujeres guardan Toda una casa Dentro de la cartera ¿Qué es esto? Papata y conejo No, no te mataría Con lo ecologista que es Por favor no me lo nombres Ya pues suegro Apúrate Si yo se estoy buscando Tú no me pongas nervioso Por favor Acá está Ya las encontraré Que se suba atrás mejor Vámonos Cuidado Mabel No te vayas Gracias Gracias Qué pena que mi papá Y Mabel no sean pololos De cuenta que se ven Tan lindos juntos ¿Cierto? Bueno no serán pololos Mi amor Pero son los mejores Amigos del mundo Eso te lo puedo asegurar Qué pena como el Robert Trata de sacarme celos Con esa señora ¿Te das cuenta Que hombre más sin vergüenza? Por suerte Pancho No salió a él Míralo Está enamorado Ay eso es lo que nos gustaría Olivia Pero no te hagas ilusiones Déjame estudiar El comportamiento de Pancho Con Dayana Y veamos si esta relación Va en serio O es un bluff ¿Ok? Qué categórica Por Dios Lamentablemente Hay algo que me dice Que Pancho está con ella Por la presión social Sobre todo la de su madre Y no porque se haya Rehabilitado su problema Qué cabeza más catete Florencia ¿Por qué no tomas Una sangrita Relájate de vez en cuando No lo haces nunca eso? Tienes que estar analizando Todo siempre Por eso me pagas Yo sé que tienes una idea Dayana fantástica Pero hay que ser cautos Perdón 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 Ah puede que sea Del alto mando De Greenpeace Qué suerte tener Un tío así Y un poco así Bacán Gracias Me tengo que ir ¿Por qué? Porque es que Roberto El productor de la radio Me dice que Me olvidé dejarle La pauta Para el programa de hoy Así que Me tengo que ir Bueno Que nos pasen bien Nos vemos de nuevo Dayana Hasta luego Hasta luego Lidia Hasta luego Pancho Hasta luego Muchachos Chau chau Nos vemos Pásenlo bien Pásenlo bien Dígame doctor ¿Qué tiene mi marido? Está bien señora Tiene un cuadro de intoxicación ¿Qué comió señor? Mariscos ¿Qué mariscos? La La chupilca del dragón Con anguilas Oye Tápate tú Tápate 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 ¿Qué pasó mamá? Nada Mis niños Estamos jugando Al doctor Oye Oye Ya se va a mejorar Ya se va a mejorar Mire Tome Usted Llámeme Si le duele la cabeza Si se separa Por favor Oye Esa copilota Sale de aquí Sale Sale Oye Sale Te estás diciendo Muchas gracias por todo ¿Qué gracias? Pásame esto A ver Yolanda ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no le cree? Y nadie se cuenta la asiática Mire señor curilén Usted siempre me ha leído la mente Pero esta vez Le va a dar un síncope Y cuando cache lo que yo tengo que contar ¿Pero qué es lo que pasa pues? Tampoco le creía el cuento ese Del carnet de entidad de la niña ¿Qué es lo que anda tramando usted? ¿Yo? Nada Pero la foto guatero de su nuera Esa sinvergüenza limpidinosa La pillé en el motel Subiéndose a pata Pelá arriba El nano hidalgo ¿Qué? ¡Son amantes! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Latch and go! ¡Eso sí! ¡Sin tu lugar! ¡Latch! ¡Noooo! ¡Con el lunes! ¡Algo que no puede ser! ¡Ostras! Esa acusación es muy grave ¿Pues está segura? ¡Es muy grave, pues! ¡No sé qué hacer Pa' que este chiquillo No se case, vos! ¡Oh, mi cronanza! Se estuvo comiendo jodón En esta misma casa Y se sirvió toda la panta El desgraciado Mire, señor Curilén Yo le exijo Que usted ejerza Su rol de padre de familia Y le cuente la verdad A su hijo Además Señor Curilén Usted sabe perfectamente Lo doloroso que es Cuando el objeto amado A una la traiciona Miren malos ojos, pues Bueno, en realidad Yo no estudié producción de eventos Todo lo que yo sé Lo sé con él hoy Pero me encantaría Hacer unos cursos de cocina En España, contento Y ahora que estoy con este Me encantaría irme con él Sería bacano Sería fantástico A la tierra de nuestro antepasado ¡Pamploto! 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 Pancho es un gran compañero Yo he viajado harto con él Y te digo que nunca se cansa de recorrer ¿Diana me ayudas a traer más café, por favor? Por supuesto Yo la acompaño Así aprovecho de sacar otro pedacito de torta ¿Tía, puedo? ¿En qué estás, Pancho? Ah, es una Un amigo Músico que tengo Que me está pidiendo un disco Permiso Amigo Necesito que retires La demanda de divorcio ¿Qué? Ah, no, no Pero chanta la moto, Griselda O sea He trabajado como un enano En tu demanda ¿Qué pasó? Pasó que me arrepentí Recapacité No me conviene separarme de Gabriel ahora No hasta querer la plata de su mamá O sea ¿Has visto algo peor que ser Separada y pobre? Oye, pero cariño Tu marido te vivió en la cama Con otro hombre No sé qué vas a tener que hacer Para que te perdone, ¿eh? ¡Ay, qué extraña! ¿Acaso no sabes de lo que soy capaz Cuando quiero conseguir algo? ¿Qué mierda es ese ruido? Después hablamos No, viejo de mierda, no Estos zapatos me costaron una fortuna ¿Y esto es solo el comienzo, Merita, del terror? Le mandaste la fotografía de ratoncito a Mabel Te declaro la guerra, nano Hidalgo Tú no tienes límites Y mi venganza tampoco lo tendrá Seré el gas metano Que destruye tu capa de ozono ¿Sí? Y yo voy a defender a Gabriel Como una perra en celo No voy a descansar Hasta sacarte de nuestras vidas Me voy a vengar Por la muerte De cada uno de estos zapatos Más que un tronco bailé Y perdí caso un kilo El doctor no me contesta, Mabel Ay, no te preocupes Debe estar durmiendo Gracias, Roberto De nada, Mabel Disculpa Señora Mabel Ay, me trajiste a mi cama Como si fuera una princesa Me puedes tutear Yo soy instructor de yoga En mis ratos libres hago clases Si quieres puedo venir a hacerte unas sesiones Te haría increíble para liberar el estrés Gracias, Linto Necesitaría varias Lo tendré en cuenta Bueno, te dejo descansar entonces Axel, cualquier cosa no dudes Sí, claro, gracias por tu ayuda Y yo me encargo de ella Te dejo mi tarjeta Cualquier cosa cuenta conmigo Buenas noches Hola, mi bombón ruso ¿Extrañas las caricias de tu Vladimir Putin? Ay, todo mi cuerpo te extraña, Pancho ¿Por qué no vienes un ratito para acá Y nos divertimos en mi Kremlin privado? ¿Qué más quisiera yo que hacerte la perestroika Una y otra vez? Pero estoy metido en un cachito familiar Del cual no puedo zafar Ay, arráncate Si eres especialista en eso Apenas me desocupe Voy a dejar caer toda mi artillería bolchevique sobre ti, preciosa Te voy a hacer una mamusca muy apetitosa Chao, rica Perdón, estoy ocupado, Florencia Te escuché, Pancho ¿Estás hablando con otra mujer? ¿Yo? No, nada que ver Pásame el... Sácame el colalesco los dientes, Tostoyevsky Tontoyevsky, mejor dicho ¿Qué clase de relación tienes con Dayana? Esto es lo que me tiene mal Sí, ya lo vi ¿Qué quieres que te diga? Lo encuentro espantoso Es una lola Así no se puede competir No puedo creer que la loba tenga 20 años Y que sea la nana de Gabriel La nueva nana de mi hijo ¿Y quién me habrá mandado eso? ¿Tú crees que fue ella? Amiga, no te angusties ni cinco minutos más por eso Aprovecha de que Nano es celoso Para sacarle celos Ay, qué mejor que con Roberto ¿Roberto? ¿Cómo? Roberto es un hombre joven No me da ni boleto Mira, yo sé lo que te digo Ese huevito quiere sal Vamos Véngate de Nano Hazme caso ¿Sabes? Creo que tienes razón Le voy a pagar con la misma moneda Traición Un joven Se paga con Amor, joven Muy bien ¿Para qué le pediste por oleo a Dayana Si sigues portándote como si estuvieras soltero? Ella te ama, Pancho ¿Te imaginas cómo le dolería Saber que la estás engañando? Yo no le sigo infiel ¿No? ¿Entonces muéstrale esos mensajes? Por supuesto que no Si le muestro esto me mata Entonces, Pancho, entiende Cualquier cosa que hagas A escondidas de tu pareja Es técnicamente una infidelidad O sea que cualquier cosa Puede ser una infidelidad Absurdo Entonces el pololeo es una basura O la cosa más linda Depende de cada uno Pero primero tienes que reconocer El problema que tienes con el compromiso Y la fidelidad, Pancho ¿Problema? La única que tiene problema Aquí eres tú, Florencio Mira, yo te quiero Pero creo Estar todo el día pendiente De la vida de los demás Hace mal Mabel Querida ¿Por qué no me contestas, mi amor? Ah, pero Yo te extraño mucho No puedo vivir sin ti, mi amor Mira, te voy a estar llamando Todo el tiempo Hasta que te des cuenta Que tú eres el amor de mi vida ¿Y qué es lo que te está pasando hoy? No podía decirte que te volviste loca Porque eso te pasó hace rato No heritas del terror Mira, más te vale Que me empieces a tratar con cariño Porque me propuse recuperar mi matrimonio Yo no voy a permitir Que sigas engañando A mi hijo Te voy a tener entre ceja y ceja Griselda Lamento mucho romper tu sueño Pero ahora que mi suegra se enteró Quien es la foca Con la que la estás engañando No me parece ético Que sigas viviendo en mi casa Así que te voy a pedir Que por favor Te vayas Para poder conquistar a mi marido Tranquila Te voy a sacar de aquí como sea Eso no podrá ser Porque tú te vas a ir Antes que yo ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Mira Si no te vas de mi casa Voy a llenar tus libros de hoyos Si no sacas tus sucias manos De mi enciclopedia ecológica Te juro que voy a convertir Tus carteras en monedero Tú No No te atrevas A tocar una de mis carteras Porque no tienes idea Cuánto valen ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué está pasando aquí? Es que Con mi suegrito Estábamos celebrando Nuestra reconciliación Retiré la demanda De divorcio Y mi suegro me apoya Buenos días, mi amor ¿Cómo está el pololo del año? Ah, te hice un rico desayuno ¿Tostadas con maja? ¿Qué te parece quisito? ¿Y este milagro, mamá? Ah, ya sé ¿Querés que atienda Una de tus amigas? No, no, Pancho Es que estoy tan feliz con Dayana Tan feliz, 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 feliz Mi primera nuera me creó la muerte Así que te lo quería agradecer Es que me dio tanto gusto Verte anoche Tan No sé Tan Estable, mi amor Ya, no te voy a decir nada más Para que no te pongas pesado Oye, mamá ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí, claro ¿Qué es para ti la infidelidad? La Ay, Pancho Qué latero No hablemos cosas tan complicadas ¿Ya? No, de verdad, mamá Necesito una segunda opinión Esta cosa de la pareja es nueva para mí Y la Florencia me fue muy achacada anoche ¿Florencia? ¿Por qué? ¿Tú crees que coquetear es ser infiel? Bueno, yo Antes pensaba que no La verdad Antes pensaba que no En realidad ni me interesaba el tema Tenía la misma teoría que tu papá Ojos que no ven, corazón que no siente Pero Ahora Ahora todo es muy diferente para mí ¿Por qué ahora? ¿Y qué pasó que cambiaste opinión? Nada Nada, mi amor No, en serio, nada Yo estoy muy feliz por ti Y no quiero que por nada del mundo, Pancho Por nada del mundo Eches a perder tu relación con Dayana ¿Me escuchaste? Ya, 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 ya Así que tienes que entender a Florencia Ella ha sufrido mucho por las acusaciones de Griselda ¿Acusaciones? ¿Cómo? ¿Gabriel no te dijo nada anoche? No Griselda le pidió el divorcio Porque supuestamente Él Le fue infiel con Florencia ¿Has visto mujer pancara raja? ¿Y tú? ¿Desdecuado tan deportista? Estuve pensando mucho en lo que hablábamos, gata Mandar mensaje erótico No es ser infiel Tampoco coquetear por mail Ni traslacer su conflictual Tocarse eso es ser infiel Tirarse a otra persona Intercambiar fluidos A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué ese tono? ¿Sabes lo que me pasa? Es que me carga la gente hipócrita ¿Por qué no me contáis la firme? ¿Qué es lo que pasa entre tú y mi primo Gabriela? Nada Pero tú conoces bien a Griselda Gabriela pilló en la cama con otro Y ella inventó que lo había hecho por despecho Porque lo descubrió poniendo los cuernos conmigo O sea que es total y absolutamente falsa Yo creo que a ti te gusta mi primo Como eso yo lo puedo oler Y yo creo que eso a ti no te importa Tú estás pololeando con Dayana Y yo te apuesto una tirada en paracaídas Que te vas a terminar metiendo con mi primo Y yo te apuesto lo mismo Para que tu pololeo no te dure ni una semana Ok Estás con Dayana solamente para que te dejemos tranquilo Y así poder seguir siendo el mismo mujer y egoísmo Mentira Yo voy a ser el mejor pololo Y te lo voy a demostrar Puedo ser tan fiel, tan honesto Y tan leal como Gabriel Ya se me están ocurriendo un par de fantasías contigo vestidas así De paracaidista Sé que apenas te conocí Y ya siento por ti Algo que no me pasó jamás Me enamoro de ti ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué crees tú? Hay otros baños en esta casa, Griselda No, amor, tú tú no lo pones Por supuesto que no Ey, Gabriel Yo retiré la demanda de divorcio Es en serio Por favor, no hables con tanta liviandad, Griselda No me vas a sentir que todo lo que he sufrido ha sido un vano Es que fue un vano, amor Si todo fue un error Yo creí que tú me habías sido infiel Y me vengué Tú me pillaste Yo me enojé Tú te enojaste De forma arrepentí Tú te arrepentiste No, no Por supuesto que no Si hay algo de que me arrepiento Es de haberme enamorado de ti Pero no del divorcio Eso sigue tal cual como está Es que eso no va a poder ser, amor Yo no me voy a divorciar de ti Yo voy a luchar por nuestro matrimonio Voy a luchar con uñas y con dientes Yo te amo, Gabriel Y quiero vivir la vida entera contigo Es bueno que esté aquí, don Nano Porque les tengo la tremenda noticia Me caso con la cotecita Pero te volviste loco, titán ¿Para qué te vas a casar si tú ya vivís con ella? Ya duras penas me la juego con el poloneo Yo creo que mi sobrino tiene razón Si ustedes son demasiado joven para casarse No, no, no Yo que tú me esperaba, ya Pero es que son poco románticos ¿Cómo usted, don Nano, que lleva mil años casado? Usted mejor que nadie sabe que el amor es como una espina Que se nos clava en el corazón y después no la podemos sacar Estoy demasiado enamorado, amicotecita Lo único que pienso es en hacerla feliz y en darle millones de hijos Oye, ya, pues, felicítenme por lo menos Felicitaciones, amigo mío Felicitaciones, resiste todo lo que tú puedas Sí, yo creo que es demasiado joven ella para casarse Y tú, Pancho, ¿cómo va tu pololeo? Uf, navegando en aguas turbulentas, tío Nunca pensé que iba a ser tan difícil ser fiel Es que eso nos sale del alma cuando estamos realmente enamorados ¿No es cierto, don Nano? Sí, es cierto, muy cierto, muy cierto Estos ante ellos no tienen ni un respeto por el corvo Calle del mal subecao, mira Ay, buenselado, por favor Ya, oye, cuando terminé ahí Quiero que pongáis todos estos vibradores bien a la vista Quiero que hoy día en la tarde esté todo hermoso, maravilloso Si la marcha blanca estuvo buena La inauguración del sex shop va a ser el clímax Te diera la cualidad ahí, Irma, Romy Tenés pura sexualidad en la cabeza Ya Toma, Romy Vengo a devolverte esto, no me sirvió para nada Pura vergüenza, me hizo pasar, no más ¿Pero por qué? ¿No te has de vista bailar en el caño? No, ni siquiera alcanzé a empezar Germán se sentía mal Terminé a las 3 de la mañana con puros paramédicos joteándome Y el pobre que se sentía pésimo No, pero tú quédate con el traje nomás Así, así, el medio baile cuando se mejore, vos No, 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 Romy No me gusta tener cosas cocinas en mi casa Buena, buena ¿Y cómo le fue con el mencuchio? Pesio, mi favor Sí, pero no Me fui por el faño, estoy todo deshidratado Y lo peor que la momia No ni nada Sí, lo que pasa es que parece que hace como que me anduve llevocando recetas ¿Sabes? Esa es la pared pacho Igual lo puedo volver a inventarlo si usted quiere, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué miráis? Ya sé por qué Germán no me ve el carro a mí Me está poniendo los cuernos ¿Y vos? ¿De dónde sacáis tanta tontera? Está escondido aquí ¿Aquí? Sí, aquí Y es obvio que le vino a comprar quizás qué cosa que chusca Me voy Obvio Obvio, me está haciendo infiel No ¿Quién es que no? Claro Me descuido un poco y me hace la sentadocratía No le hice Eso es la mujer Con permiso Cotechita Qué coincidencia Justo estaba hablando de usted Ah, ¿de verdad? Sí Disculpen, yo solo pasaba a dejarte esto Que son las propuestas de parte de matrimonio Qué pena Oigan, miren Díganme si no es linda mi mujercita ¿Ah? Sí, muy linda No puedo decirte la verdad, hijo No te mereces ese dolor Cabralesa Viejo hipócrita Te lo dejo, po Con permiso Yo tengo que volver a la pega Yo bajo con usted Tengo una reunión Muy importante en la radio La acompaño Adiós Hasta luego, muchachos Vuelvo al viernes No me puedo creer que sean las doce ¿Y por qué? Porque nunca había estado hasta medio día sin tirar Y lo estoy haciendo para ganarle la apuesta a la Florencia Es por eso que me he resistido de relajarme un poco con mis pacientas Ah, bueno, pero si eso se soluciona fácil, po ¿Para qué tenéis polola? Llámala a Ayane, la cif cortita Aquí no tenemos pacientes hasta las dos Qué brillante por eso eres mi amigo, Adamo Qué buena idea Qué tira No, no, mi suegra le quiere contar todo a la dama Yo quiero casarme con él, po ¿Pero por qué se quiere casar, ratoncito? Por Dios El matrimonio es como una cárcel De alta seguridad Se sabe cuando se entra Pero jamás cuando se sale No, po Yo estoy enamorada de la dama Él es el único hombre que me quiere a mí, nomás Tú estás más ocupado que en metro y horario pico Ay, bueno, ya, ya Sí, entiendo que usted quiere tener su jueguito, ratoncito Pero Pero préstame una cosa Que nunca va a dejar de ir a mi lobena ¿Ya? No me deje ahora que todas me abandonan, po Ratoncito Pucha, nano Pero es que Si yo me caso con el Adamo Yo le quiero ser fiel, po No lo quiero engañar nunca más Él es bueno No se merece lo que le estamos haciendo Amos, tú me dijiste el otro día, po Que el amor es como las flores Dura una pura primavera Sí, ya, bueno, pero Hay flores que, que, que renacen, por ratoncito Nano, no me estáis entendiendo Yo quiero terminar Esa frase la he escuchado tanto últimamente Que el corazón ya no lo siento Ya, pero no te pongas ya así, po Viejoloba, además Tú estás casado Y lo único que quería es correr con tu señora Bueno, ya, ya, entiendo, ya, ya La voy a dejar que vaya a buscar quesos más frescos Pero no me deje así, po Mi amor, aquí en la mitad de la calle Tenme una despedida sin ropa Terminemos igual que como empezamos Nadando en el mar de la pasión Bueno, ya, pero no era el palacio del amor Que la doña Yoli no me saca los ojos de encima Bueno, ya, ya, vamos a buscar Una cuevita solitaria para los dos, ya Bueno, ya ¿Me apostaste a Pancho? ¿Tú crees que su pololeo duraba una semana? ¿Y él te apostó a ti que te metí con el Gabriel? Sí Y si él gana, me tengo que tirar en parapente ¿Qué tal hago esta pelotúa? O sea, ni que estuviera en terceros básicos Sé que es infantil Pero es la única forma que tengo Que se dé cuenta del problema que tiene como compromiso En el mundo de Pancho La infidelidad no es algo negativo Es que en el mundo de Pancho Y en el de Medio Santiago O sea, tú vienes las cosas que yo veo en el motel De abuelita, lolito, madre soltera El chileno es guerrero Y la chilena también, ¿ah? A veces trabajar en este programa es una tortura ¿Y a esta qué le pasa? Nada, hay que creer que el germán se la está cagando Pero no hay que ver, rollos de ella Es el problema de la gente fiel, ¿po? Si no creen que el otro la ama demasiado Entonces se pasan los medios rollos Si al final nadie es feliz Qué lindo, se están quedando los pasitos fálicos Toma Más linda es la Romy Pero no me pesca ni en bajada Ay, calma, tranquilo Oye, con paciencia, ¿todo se puede? Mírame a mí, ¿ah? Ahora soy la polola oficial de Pancho Pamplona ¿Qué mejor? ¿Viste que todo se puede? Además, yo creo que a él le encantaría conocer el sector de la Romy Pero Dayana, tú crees que de verdad que no lo conoce Hijo Oiga, necesito su ayuda y su discreción ¿Qué pasa, papá, algún problema? No O sea, sí Lo que pasa es que tenemos que impedir el matrimonio de su hermano Ahí está, ahí está Usted también va a salir con el cuento del carnet No, 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 no No, no se trata de eso Lo que pasa es que Lo que pasa es que La Cotecita Le puso los cachos a su hermano con el infeliz del nano Hidalgo Y la concha, la lora Sí Bienvenidos, amigas y amigas, a un nuevo programa de La Sexóloga Ya estamos al aire con nuestro primer llamado ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola, soy Florencia Hola, Florencia Tocaya Cuéntanos, ¿cuál es tu problema? Mira Mi problema es que me casé hace menos de un mes Y mi prima me quiere quitar a mi marido ¿Te suena, Flo? ¿Te suena conocido? Florencia, me dijiste que te llamabas Sí, Florencia Me cargas mi nombre Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos soy una mujer honesta No como mi prima que ha hecho de mi matrimonio un infierno ¿Pero de dónde sacas eso? ¿Tienes pruebas contra mi? Ella estaba enamorada de mi marido Mucho antes que yo me casara con él Trabajan juntos ¿No siempre quieres llegar con todo esto, Griselda? Estoy dispuesta a luchar por mi matrimonio Si es verdad que eres inocente Entonces, ayúdame a recuperar a Gabriel ¿Qué pasa? ¿Estamos al aire? ¿Qué pasó con la transmisión? ¿Tú me dices que estoy locada? ¿Tú me dices que estoy locada? Estamos al aire, ¿no te das cuenta? ¿Pero qué? Entienden una vez por todas Lo nuestro se acabó Se terminó No Yo sé que tú todavía me amas, Gabriel Yo no puedo vivir sin ti Amor, yo no voy a descansar Hasta que me des una segunda oportunidad Porque yo te amo con toda mi alma No, no, no Basta Basta En la casa conversamos, ¿ya? Te amo Necesito hablar contigo, gente Ah, sí, por supuesto, pasa Siéntate ¿Me puedes traer un café, por favor? Obvio ¿Ya se siente mejor? Sí, gracias Quedamos súper preocupados con su desmayo, su edad Y yo a tu edad también hablaba de estupideces, linda ¿Tuviste un desmayo? Sí, anoche Acompañé a Axel al bar de su yerno Pero estoy mejor ¿Segura? ¿Ahora te sientes mejor? Si un tren hubiera pasado sobre mí Estaría mejor que lo que estoy ahora Mira lo que recibí en mi teléfono ayer ¿Qué? Esa es la loba con que Hernán me engaña ¿Quién te mandó esto, Mabel? No tengo idea Es un número privado Pero yo tenía razón Si mi intuición no me falla Yo sabía que Hernán me estaba engañando desde hace bastante tiempo Y aunque el detective ese que contrataste no encontró nada La verdad siempre sale a la luz ¿Y qué te dijo Nano sobre esto? Hernán no tiene idea que alguien lo desenmascaró Y yo no pienso decirle que sea ahora quien es su loba ¿Te das cuenta lo descarado que es mi marido? ¿Cómo no le vas a decir nada? No entiendo O sea, yo siempre pensé que con una prueba tan contundente como esa De la infidelidad de Nano, no sé A ti te iba a dar como, no sé Una especie de ataque al corazón No Porque ahora yo estoy más fuerte Y voy a disfrutar la vida Como nunca lo hice, Olivia Sí Ah, infiel Infiel y medio Chao Chao, hermana Adiós Ah Y Le eché el ojo a un joven muy guapo Y no voy a dejar que se escape Hola Hola Roberto, ¿verdad? Sí, claro ¿Y? ¿Todavía estás interesado en darme esas clases de yoga? Ah, claro Por supuesto, Mabel Cuando quiera Espero verlos hoy día en el lanzamiento de mi nuevo emprendimiento Gracias Sex shop Qué moderno, ¿no? Bueno A lo mejor nos vemos en la fiesta Y Y ahí nos ponemos de acuerdo Sobre cuándo empezamos con la primera clase Ah, perfecto Chao Chao Yo encuentro que la Flo hace mucho mejor pareja con Gabriel que la chanchicelda ¿Qué piensas tú? No, Julieta Yo respeto a la Florencia porque se mantiene al margen Gabriel es un hombre casado Meterse con él es romper un vínculo sagrado Hoy yo no sé cómo puede haber mujeres tan descaradas para romper un matrimonio ¡Un hogar! Y me voy a negar que te gusta la Julieta, ¿ahora de eso? Tenés que puro declararte ¡Tay, tay, tay, mal loco! Me van a mandar volando Ay, ¿cómo sabés? Aquí soy Gil, a ver, déjame a mí ¿Cómo? Déjame Le vamos a mandar un mensaje anónimo Y la vamos a citar de parte de un admirador secreto Vamos a citar en un restaurante Sí, vaya a ver qué ha resultado Mira, déjame Querida Julieta Toma Pancho ¿Qué estoy haciendo aquí? Este es mi trabajo ¿Quiero hacer el amor con mi polola algún problema? Obvio que sí, si nos pillan me están Ya, pues Pancho, ¿por qué no nos vemos en la noche mejor? Mucho mejor Sí, después del evento del sector O mucho mejor ¿Me podías venir a buscar después? Y así lo echamos a comprar algunos billetitos No, 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 no Sí, sí, sí Una cortita No, ya sí Acabo de recibir tu mensaje Sabía que eras tú Te haré ver estrellas haciéndote un Moscú El Moscú Ay, Julietita asesina Ay, Dayana, ¿qué hago? La puesta huevona que hice con Florencia Míralos Mi polola me tiene un poco cortito Tú sabes cómo son las minas Así que si alguna vez vengo con ella Te pido que no le cuentes que volví a tocar acá No, no, por favor, tranquilo Trust me Muchas gracias Permiso Dime si este hombre no es el mejor gancho que tenemos aquí en el local Ay, sí, mi amor Y eso es que tú lo habías echado, ¿viste? Y él no tiene idea que fue su madre que me pidió que lo recontratara a cambio de un auspicio gratuito en la radio Ay, es que Olivia es tan buena madre Mira, no sé, no sé hasta qué punto es tan buena madre como dices tú Porque se mete demasiado en la vida su hijo, ¿te fijas? ¿me entiendes? Ay, no, yo la encontro todo, fíjate Yo voy a ser igual con nuestros hijos En todo caso Ay, este cabrón es irreemplazable Pero es cosa de mirarlo, miren Si no fuera por la Romy estaría en mi casa viendo las noticias Sí, pues, ¿no te gusta nada este lugar? ¿Qué me querés decir? ¿Que soy una sátira igual que tú? ¿Vas a decir que nunca había entrado a este antro? Sí, había entrado Pero con la Romy No para comprarme nada Ni para mí, ni para otra mujer Bueno, yo tampoco Así que cámbiame la crista Eres muy cínico, ¿no? Qué bueno que viniste, gata ¿Cómo que estás sola? ¿Dónde está mi primo? Ya te dije Que entre Gabriel y yo no pasa nada A la que echo de menos a tu polola ¿Dónde está? ¿O me vas a decir que la cambiaste por las groupies? No, por supuesto que no Yo ahora soy un hombre comprometido Así que se acabó todo sexo casual con mis fans Nosotros dos tenemos una apuesta Y la voy a ganar Si no, la gano yo primero ¿Y? ¿No me vas a decir dónde está Dayana? Lo que pasa es que Dayana es una mujer muy aperrada Y muy trabajadora Bueno, y ella no sabe Ni debe saber que yo estoy aquí tocando el piano ¿Otra vez con las mentiras? Eso también es una forma de ser infiel Sí, pero es que ella me pidió algo demasiado injusto, Florencia Cache que me pidió que dejara de tocar aquí en el bar Y justo ahora Esteban me dio una segunda oportunidad Yo no le puedo decir que no Por favor, no le cuentes nada También te lo prometo Igual le encuentro injusto lo que te pidió ¿Viste? Pero deberías decir la verdad Bueno, por lo menos te pusiste una vez de mi lado Y lo voy a pensar Que te vaya bien el sex shop Y ten mucho cuidado con mi primo Porque dicen que los más calladitos son los peores Te veo en el parapente Chao Las flores que te gustan, mi loba Las flores que me gustaban Gracias ¿Por qué no sabes la cantidad de florerías Que tuve que recorrer para encontrar Una que tuviera cartucho de papel Para que la gente no me viera llegar A tu departamento con flores Y tú me las tiras así, mamá No, no, tú crees que sales muy guapo En esta foto que le llegó a Mabel a su celular El Griselda Ah, no Mira que yo tengo la pura cara cuica nomás Si vos aguantás que Samina te vaya a buscar a la pega Yo no Estoy enamorado Estoy de novio con Olivia Ah, y esta noche vamos a dar una cena Y se lo vamos a anunciar a todo el mundo ¿Qué te parece? No me va a decir que le contó a toda la dama, ¿verdad? No Pero se lo voy a tener que contar tú Y tenía hasta las 7 de la tarde Para contarle todo a mi guagua Si no, le entregó esto ¿Qué es? Toda tu verdad, María José Castillo Adiós, adiós ¿Qué pasa? Se murió alguien Ahora Somos novios Novios Estoy enamorada Estoy enamorada de Gabriel Lo amo con mi alma Y solamente quiero que sea feliz Quiero ver lo más feliz Aunque sea lejos mío Touch and go Ese es tú más allá Touch and go Ya no soy tan débil Touch and go See you See you See you Gracias por ver el video.